En un nuevo hecho violento registrado la noche de este domingo en el barrio María Eugenia, dos jóvenes resultaron heridos. Según información obtenida, los hombres que recibieron impactos de arma de fuego fueron trasladados a la unidad clínica La Magdalena y el hospital regional del Magdalena Medio, donde reciben atención médica. Se conoció que el hombre trasladado a la clínica Magdalena es identificado como Johan Santiago González, conocido como Piru, quien se encuentra con pronóstico reservado. La otra persona fue llevada al hospital regional del Magdalena Medio y fue identificado como Juan Fernando Picón. Sobre este nuevo hecho violento registrado en la ciudad, se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.